Muy buenos días para todas y todos, bienvenidos a esta transmisión y a este acto protocolario en el que el gobierno de la república firmará la ley diez mil ciento cincuenta y nueve ley de empleo público. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana, el señor presidente de la república, don Carlos Alvarado Quesada, la señora ministra de la presidencia, doña Yanina Dinarte, el señor Elían Villegas, ministro de Hacienda, el señor Steven González, ministro de Educación Pública, la señora Silvia Lara, ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, el señor Agustín Castro, ministro de Comunicación, señores diputados, señora diputada, señor Rodrigo Cuero, presidente del Banco Central, señora María de Bandas, viceministra de la presidencia para asuntos legislativos. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Con ustedes, y para dar inicio a este acto protocolario, escucharemos en el uso de la palabra al diputado Víctor Morales. Muchas gracias, muy buenos días. Señor presidente, señores y señores ministros, compañeros diputados, realmente es un honor estar hoy aquí. Hoy es un día, hoy es un día de cosecha y por lo tanto un día que en lo personal me llena de una inmensa alegría por estar en este acto en que el presidente de la república va a firmar una ley importantísima, una ley de las que cambian cosas en la vida de una sociedad. Por eso quiero empezar agradeciendo de manera muy especial a las compañeras y compañeros diputados. Hoy están aquí doña Laura, don Roberto, a quienes no nos han podido acompañar, a los diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno y Administración, que durante muchos meses asumieron con responsabilidad y con dedicación el trabajo de sacar adelante y de dictaminar esta importantísima ley de empleo público. Y a todos los demás diputados y diputadas, a todos que contribuyeron, que trabajaron y que hicieron posible que tengamos hoy una ley buena. Y es posible firmarla hoy aquí porque se trata de una ley buena. Las cosas malas al final no prosperan, prosperan lo bueno. Y esta es una ley buena, una ley que sirve al bien común. Y Santo Tomás le asignaba al bien común la razón última de la convivencia social y de la vida política. Esta es una ley buena. Por eso, quiero también agradecer muchísimo al equipo del presidente, a la ministra Pilar Garrido y su equipo, sus muchachos que estuvieron ahí pegados al yugo con los diputados, trabajando, construyendo, sacando adelante esta tarea. A doña Yanina, la señora ministra de la Presidencia, que estuvo acompañándonos y ha estado siempre atenta al trabajo que se ha estado haciendo. presidente, de manera particular a usted, a su liderazgo visionario, democrático, dialogante, sereno, que ha permitido que una ley que ha convocado a toda la institucionalidad de este país y a los sectores sociales, productivos, a los medios de comunicación, una ley que ha movido el árbol de la institucionalidad costalicense. Esas son las leyes de impacto. Una de esas iniciativas que estuvo pendiente por años y años, por años y años, pero que cuando se intenta mover la rama, desde luego que hay siempre consideraciones, hay siempre cálculos, hay siempre temores y de pronto los actores políticos deciden retroceder y dejar para otro momento el cambio que hay que hacer. al presidente Alvarado no le tembló el pulso y siguió adelante, comprometido con su visión transformadora, con su visión reformista, para que en este caso, como en tantos otros, su esfuerzo y el de su equipo, contribuyan a promover una ley que sirve al bien común. Y eso es lo fundamental, y eso es lo que justifica el trabajo que hacemos, eso es lo que justifica la vida política, trabajar en la construcción del bien común. Y eso es lo que al final del día, cuando llega el momento de la cosecha, debe llenarnos de paz el espíritu, debe hacernos sentir que le estamos cumpliendo al país, más allá si lo entiende o no lo entiende. Le estamos sirviendo a la patria y a los valores superiores. El bien común se está en la vida pública para servir al bien común. Y servir al bien común en una sociedad democrática, tampoco es tarea fácil, porque se trata de un ejercicio permanente de conciliación, de diálogo y de construcción, con sectores particulares, con intereses particulares, que hay que conciliar, que hay que articular y poner en la visión de ese bien común que se quiere impulsar. Y eso es lo que ha hecho usted, presidente, y eso es lo que ha hecho usted. Usted con su equipo, pero usted con su liderazgo y con su visión. Hubo momentos en que a lo mejor lo más fácil era dar un giro al lado. Y sin embargo, el presidente siempre dijo, vamos para adelante con esto. Y hay que hablar con los que hay que hablar y hay que ceder en lo que se tenga que ceder y hay que construir con lo que se tenga que construir, pero vamos para adelante. Por eso estamos esta mañana aquí, por eso. Desde luego que los diputados hemos sido esenciales en esto. Y el compromiso y el trabajo que se ha hecho ahí, y el liderazgo en esta gestión de doña Silvia, trabaja de todos los diputados. Ha sido fundamental. Pero sin el compromiso del presidente, Carlos Alvarado, no estaríamos aquí. Y yo quiero hoy decirlo y decirlo además con gusto, con ganas y con orgullo. Porque para mí es un orgullo servirle, presidente. Y creo que la sociedad costarricense debe saber que la ley de empleo público es una ley que contribuye al bien común, es una ley que nos va a servir a tener un Estado, unas instituciones más eficientes, eficientes, pero que además no estaba planeada así. Cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y se le asignó a Mideplan la Rectoría de Empleo Público y se incorporaron una serie de limitaciones en materia de incentivos y de pluses y se tocó la parte de remuneraciones de empleo público, se dijo, de las finanzas públicas, se dijo, hay que hacer una ley de empleo público. Y esa tarea pudo haberse quedado ahí, eso pudo haberse quedado ahí. Pero el presidente dijo, vamos para adelante con esto. Y nos fuimos para adelante. Bueno, y en el camino, en el contexto de la pandemia, que también hay que recordarlo, porque a veces pareciera que se nos olvida que hemos vivido dos años en una pandemia, en el contexto de la pandemia, se llegó a un acuerdo con el Banco, con el Fondo Monetario, un acuerdo necesario para seguir protegiendo el bien común. Y en ese contexto, la ley marco de empleo público también se convirtió en un elemento sustantivo e importante. Y seguimos adelante, y seguimos trabajando con la guía y la orientación del presidente. Entonces, yo creo que hoy es un buen día, es un día de cosecha, es un día para estar satisfechos y alegres, no por los logros personales, sino por la contribución al bien común, que es lo que tiene que guiarnos, que es la estrella que tiene que orientarnos, que es el faro que en la noche oscura de la tempestad, tiene que decirnos hacia dónde vamos. Así que muchas gracias, presidente, muchas gracias al equipo y a los compañeros diputados que están presentes y a quienes no nos han podido acompañar hoy acá, por hacer posible la firma de esta ley esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor diputado. Esta ley representa un cambio en el paradigma, en el cual lo central son los servicios que los funcionarios públicos prestan a la sociedad y permitirá eliminar paulativamente las desigualdades salariales. Con ustedes, en el uso de la palabra, la señora Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Buenos días, señor presidente. Buenos días a las colegas, las colegas ministras, los ministros, al presidente ejecutivo del Banco Central, también a la viceministra y a las diputados que nos acompañan el día de hoy. Buenos días a todos y a todas ustedes, amigos y amigas. Este proyecto de ley que vamos a firmar el día de hoy es uno de los expedientes legislativos que ha llevado una muy amplia y apasionada discusión. Este no es un tema menor y hoy nos llena, al igual que a Víctor, a mí también, de muchísimo orgullo estar en este momento aquí. Este ha sido un acalorado debate que lo hemos observado a veces tenso, a veces difícil, pero que ha valido mucho la pena y que todo se ha realizado en el marco de los procedimientos y los espacios institucionales que han sido establecidos para ese propósito, lo cual también es digno de enaltecer en una realidad como la de ahora. Quisiera centrarme en poder poner en valor que esta es una reforma del Estado muy importante. Para nadie es un secreto que las instituciones son las personas que trabajan en ellas. Uno puede cambiar la naturaleza jurídica, las instituciones, cerrar instituciones, fusionar instituciones, replantearse muchas de la gobernanza interna de cada una de ellas, que si no hay un cambio en los servicios que las personas prestan al país, no va a haber un cambio significativo, no va a haber un verdadero aporte a lo que es el valor público que la institucionalidad tiene que garantizar. Este expediente legislativo que hoy se firma para convertirse en ley representa un cambio de paradigma legal. Para nosotros es acercarse más a lo que fue esa visión de la constituyente del año 1949, donde establecía que debía haber un único cuerpo normativo que regulara todas las relaciones entre el Estado y las personas servidoras públicas. Ha sido un proceso que empezó desde el 8 de abril de 2019, ha sido un esfuerzo muy arduo y ha sido también una lucha tenaz bajo el liderazgo del presidente, quien se ha mostrado muy valiente en todo el proceso y quien ha acompañado y nos ha dado la confianza a su equipo para poder avanzar en esta lógica con la cooperación de las y los diputados. Quisiera poner en valor también que este cambio de paradigma legal se centra en no dotar de que lo importante en temas de empleo público sea la institución a la que se pertenezca sino el bien o servicio que las personas tienen que contribuir a la sociedad. Es poner en valor que lo más importante es ese trabajo de las personas servidoras públicas y que en función de eso se definen la planificación del talento humano para que sea compatible y contribuya con lo que es la planificación nacional del desarrollo sostenible. Poner en valor también que los procesos de reclutamiento y selección son a la medida del servicio que esa persona tiene que prestarle a la sociedad a la economía nacional. Poner en valor también que la capacitación es a la medida de ese trabajo que de igual manera tiene que ser prestado y también recordar aquí que en el Día Internacional de la Mujer además que hay temas específicos en el reclutamiento y la selección que ponen en valor avanzar y profundizar lo que es la igualdad de las mujeres en los puestos de alta dirección pública para que nosotros podamos de manera más decidida ocupar estos puestos y también transformar las lógicas internas en materia de equidad de género a lo interno de las instituciones. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el tema de cómo se valora el trabajo y cómo se remunera este. Hay un salario global que será para las personas servidoras públicas que se establecerá mediante una metodología de valoración del trabajo que diferentes dimensiones se le dan asignar grados y a estos también puntos lo que significa que en función de qué tan peligroso sea su trabajo, qué tan rutinario sea, qué tanto contribuye con las metas institucionales, así habrá un reconocimiento particular para lo que es la remuneración de estas personas servidoras públicas. También se establecen otros aspectos como por ejemplo una mayor regulación y mayor claridad en temas de negociación colectiva y otros. Quisiera reiterar que este proyecto que firmamos hoy que se convierte en ley de la república cubre a todas las instituciones públicas, a todas sin excepción, en el espíritu de ese que recordamos de un único régimen de empleo público, excepto a los entes públicos no estatales y a las empresas estatales en competencia. Al resto les cubre la ley nuestra y en función de eso pues la rectoría se ha hecho matices en señalar la rectoría Mideplan que cuida algunas instituciones como por ejemplo todo lo que es el gobierno central y las autónomas de grado 1 y pues en otros aspectos las instituciones de autónomas grado 2 y 3 pues tendrán sus propias particularidades cumpliendo siempre con todos los preceptos que establece y los postulados que establece la ley. Otro tema muy importante destacar es que la ley también permite mayor conciliación de la vida personal y la laboral. Permite un permiso remunerado de paternidad, reducir al tercio de jornada del cuido por familiares o ampliar lo que es el tema del cuidado y también la licencia de maternidad en casos donde la maternidad ha sido difícil o el parto ha sido múltiple. En esas situaciones también hay consideraciones especiales que en un día como hoy particularmente hacen mucho sentido porque nos ayudan a nosotras las mujeres a conciliar mejor lo que es la vida laboral, la vida que se le entrega al servicio público con la vida personal. Quisiera también señalar en qué momento nos encontramos en la actualidad gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y a expertos de la OCDE y también del mismo banco estamos a partir de hoy iniciando un trabajo de implementación que nos llevará a avanzar tanto como sea posible en los meses que restan a la presente administración en lo que es la valoración de los puestos de trabajo, la simplificación de los mismos, las funciones que tienen que tener para que todo sea un insumo estratégico con el cual se va a continuar más adelante la próxima administración el trabajo ya de definición de la escala salarial única de reglamento que debe estar finalizado en el momento de entrada en vigencia, ojalá como mínimo de la ley un año después de su entrada en vigencia, es decir, en marzo dos mil veintitrés. Finalmente decir que a ese trabajo que estamos realizando nosotros en Mideplan, todas las demás instituciones autónomas dos y tres tienen las puertas abiertas de Mideplan para poder de manera coordinada trabajar con nosotros tanto como lo deseen en ese esfuerzo común por llevar equidad y justicia a lo que son el sistema de empleo público y también de dotar de menos fragmentación y menos inequidades a las personas que realizan el mismo trabajo y contribuyen de igual manera a un servicio público al país. Por último quisiera recordar algo que estoy segura que mi colega ministra hacienda va a retomar y es la importancia que este proyecto de ley brinda y nos ayuda a avanzar en una senda de confianza y tranquilidad económica nacional en los próximos días sobre todo como parte de lo que ha sido este proceso de recuperación de la pandemia y también avanzar hacia mayor estabilidad macroeconómica y sostenibilidad a las finanzas públicas. Como no puedo hacer de otra manera, cierro diciendo gracias. Gracias al presidente por su confianza, gracias a mis colegas por acompañar este proceso en diferentes momentos y diferentes maneras y gracias a las y los señores diputados y los cuales sin ese apoyo no hubiera sido posible llevar adelante este trabajo. También quisiera agradecer a mi equipo, el cual ha sido siempre un bastión técnico muy relevante en el proceso de acompañamiento y construcción de este proyecto. Y a todas las personas que han sumado voluntad y han enriquecido el camino hacia lo que tenemos hoy, una modernización del empleo público, una mejor gestión pública que se generará a partir de este y una mejor certera previsión de bienes y servicios públicos que esperamos pueda concretarse lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora ministra. Seguidamente escucharemos en el uso de la palabra al señor Elían Villegas, ministro de Hacienda. Muy buenos días, señor presidente, señoras ministras, señores ministros, don Rodrigo Cuero, presidente ejecutivo del Banco Central, señores diputados y señoras diputadas que hoy nos acompañan. Tal y como ha sido señalado acá, estamos frente a una transformación estructural, estamos hablando realmente de un proyecto que sí podríamos decir que es reforma del Estado. ¿Y por qué podemos decir que es reforma del Estado? Bueno, por los números. Los números son realmente de una enorme importancia. Cuando nosotros hablamos de los ingresos tributarios, es decir, de cuánto nos llega por impuestos en un año en el país, estamos hablando de que el año pasado nos ingresaron cinco billones quinientos sesenta y seis mil millones. Y de ese monto nosotros utilizamos dos billones seiscientos veintitrés mil millones para pagar remuneraciones. Si lo quieren ver en porcentaje, estamos hablando de que utilizamos un cuarenta y siete por ciento de los impuestos para pagar remuneraciones. Para este año dos mil veintidós, la proyección lo que nos dice es que vamos a tener ingresos por cinco billones setecientos diez mil millones y que vamos a utilizar prácticamente el mismo monto del año pasado, dos billones seiscientos veinticuatro mil millones. La diferencia está en que conforme va creciendo el PIB, se nos va disminuyendo la cantidad que porcentualmente estamos utilizando de los impuestos en lo que tiene que ver con remuneraciones. Y para este año esa diferencia sería de dos puntos porcentuales. Pasaríamos de un cuarenta y siete a un cuarenta y cinco por ciento. Ahora, hay que tener presente que precisamente gran parte de este cambio, gran parte de esa disminución que se puede ir dando a lo largo del tiempo, tiene que ver con otras transformaciones estructurales en la parte de empleo público que acompañan precisamente esta ley de empleo público. Y que son las que están presentes en la ley noventa y seis treinta y cinco. Así es que hay que tener total claridad, el tema de las remuneraciones es fundamental en las finanzas públicas del país. El tema de regular el empleo público tal y como se está haciendo hoy es fundamental para la eficiencia y para que todos los costarricenses recibamos buenos servicios. Pero esta ley también nos viene a ayudar de una forma realmente importante a poner orden en las finanzas públicas, a contener el gasto público y a consolidar fiscalmente nuestro país. Realmente es un enorme paso el que está dando hoy Costa Rica y este enorme paso realmente nosotros desde el Ministerio de Hacienda lo celebramos porque nos va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con contención del gasto y le va a permitir a Costa Rica también poder dedicar una parte importante de sus ingresos tributarios a otras cosas que sabemos que también nos interesan muchísimo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, con infraestructura educativa, con seguridad, con salud. Y eso lo podemos hacer precisamente a partir de tener controladas variables como lo es la variable importantísima de remuneraciones en el sector público. Así es que a las señoras y señores diputados, muchísimas gracias. Al señor presidente, reconocer el gran esfuerzo y la enorme responsabilidad que ha tenido con el país. Y a las señoras y señores ministras, doña Pilar y doña Yanina, agradecerles el gran empuje que le han dado a este proyecto de ley que es fundamental en el proceso de ordenamiento de las finanzas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro. Seguidamente escucharemos el mensaje de la señora Yanina Denarte, ministra de la Presidencia. Muy buenos días a todos y todas. Querido señor presidente, un saludo cordial. Querida ministra, ministros, ministras y ministros, diputados y diputadas. También, por supuesto, un saludo al presidente del Banco Central, a mi viceministra María de Bandas. Una vez más, estamos en un acto de firma que realmente complace, no sólo por el resultado, sino también por el proceso. No quisiera ser redundante, pero sí debo reconocer el liderazgo del señor presidente que nos ha marcado la ruta y el empeño de cada miembro del equipo. Ha sido un trabajo que ha meritado un gran esfuerzo técnico, ha meritado un gran esfuerzo de comunicación, no sólo para poder explicar los alcances de la iniciativa, sino también para poder lograr una ruta de confianza, de trabajo conjunto. Y en esto necesito dar el paso, precisamente agradecerle a la Asamblea Legislativa. Han sido meses, muchos meses, en realidad han sido años en los que hemos estado trabajando como poder ejecutivo de la mano de la Asamblea Legislativa para lograr estar hoy acá. En ese proceso, creo que han confluido las convicciones de las fracciones de sus miembros por lograr un proyecto de ley que tenía en el seno de su planteamiento muchas dificultades, porque no necesariamente era fácilmente comprendido el propósito y la motivación que hemos tenido. Y quiero nada más devolverme a un punto que es sustancial, y es que este país nos había pedido cambios. Este país le pidió al Presidente de la República cambios importantes. Y hemos procurado dar respuesta a esa expectativa de cambios. Mucho se nos ha dicho de las reformas estructurales que se deben hacer en este país, no sólo para ser más eficientes, sino también para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos que siempre son escasos, pero que en estos tiempos han sido todavía más escasos. El país nos ha pedido orden y hemos creído que el orden se tiene que alcanzar precisamente en un espacio trascendental como es el empleo público. No sólo por sus impactos fiscales, sino porque también ordenar el empleo público y los salarios es justicia. Es una justicia distributiva, es una equidad que tenemos que alcanzar entre todos y todas, y creo que una parte importante del país lo ha visto así, como una oportunidad de reflejar equidad. Pero también es cierto que como parte de las convicciones que han confluido en la Asamblea Legislativa, todos entendíamos que debíamos ir rápido, pero el rápido se nos hizo lento, precisamente para concretar los objetivos que nos habíamos previsto. Este proyecto fue en dos ocasiones a la Sala Constitucional, señal de las preocupaciones que aún prevalecían, sin embargo, prevaleció también la contundencia técnica del trabajo realizado. Fueron muchas reuniones, muchas discusiones, muchos encuentros y también desencuentros con los diputados y las diputadas, con la sociedad, pero al final llegamos a una construcción que expresa cada uno de los objetivos que nos trazamos desde el principio. Por supuesto, siempre podríamos haber sido todos más ambiciosos, pero también en el arte de construir una norma como esta, tenemos que entender que hay un espacio donde la viabilidad política nos pone los límites, pero donde siempre teníamos que buscar el mejor resultado, precisamente por el bien común. Mi agradecimiento a los diputados y las diputadas, porque fueron muchas fracciones. Fueron 39 diputados y diputadas que dieron su apoyo, que confiaron en el proceso que hicimos, que confiaron también en nosotros, no sólo para poder concretar la iniciativa, sino para poder reflejar en ella también sus preocupaciones. Sabemos que aún prevalecían posiciones dentro de la Asamblea Legislativa que no iban a ser conciliables y sabemos que hay una parte de la población, especialmente en el sector público, que todavía tiene desconfianza de la norma. Es importante avanzar en la implementación de la misma, la reglamentación será trascendental y sabemos que hemos tomado decisiones que van en beneficio a nuestra sociedad para poder seguir teniendo las condiciones financieras desde el Estado para también poder seguir apostando a otras necesidades. Hay muchas demandas de la ciudadanía que tenemos que poder satisfacer entre todos y todas y eso significa que entre todos y todas tenemos que poner de nuestro propio esfuerzo para que alcancen los recursos públicos disponibles. Nuestra apuesta hacia el sector social, hacia el sector productivo, hacia la infraestructura, hacia la educación, precisamente nos tiene que hacer confluir en la lógica de que este proyecto también es un paso más para preservar nuestro Estado social de derecho, para solventar esas necesidades que la población tiene y poder hacer un esfuerzo todavía mayor por lograr mayor justicia y equidad. Presidente, muchas gracias por liderarnos, por ayudarnos a estar acá y por supuesto insisto en mi agradecimiento a quienes lo han hecho posible desde lo técnico porque sé que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo. La ministra Garrido ha liderado un equipo extraordinario comprometido, pero también sabemos que han sido muchos más actores los que han sumado a esta concreción, así que el día de hoy es un día definitivamente de celebración y marca un hito trascendental en las apuestas de cambio que hemos logrado promover desde esta administración. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias, señora ministra. Sin más, procederemos entonces con la firma de la Ley 10.159, Ley de Empleo Público. Le solicitamos, por favor, a las autoridades ponerse en pie frente a sus espacios. iremos llamando uno a uno los firmantes. Firma el señor Esteban González, ministro de Educación Pública. Suscribe el documento la señora Silvia Lara, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Gracias. Firma la señora Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica. señor Elían Villegas, ministro de Hacienda. firma el documento la señora Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia. Suscribe esta ley el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Gracias. Vamos a realizar la toma de la fotografía oficial. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a las autoridades pueden volver a sus espacios con motivo de la firma de la Ley de Empleo Público. Escuchamos el mensaje del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días a las ministras, a los ministros presentes, a la viceministra, al señor presidente del Banco Central, a los distinguidos diputados y diputadas que nos acompañan, don Víctor, doña Laura, don Otto Roberto. Gracias por acompañarnos en este momento. Y a todas las personas que siguen esta transmisión, primero quiero hacer un reconocimiento a todas las mujeres del país en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reconociendo que hay muchos retos que tenemos para lograr una verdadera igualdad, tema que abordaremos en la tarde en la conmemoración de dicho día. Pero también reconociendo que para llegar a este punto, el trabajo de las mujeres ha sido decisivo, de las señoras ministras que han hecho un trabajo técnico y político inmejorable para que esto ocurra, la señora presidenta del Congreso, las diputadas, la señora jefa de fracción, en fin, si el mundo tuviera más mujeres gobernando, probablemente no tendríamos unos problemas como los que hoy sufrimos, particularmente los bélicos. ¿Por qué nos tiene que importar el empleo público a las y los costarricenses? ¿Por qué es importante? Primero porque el empleo público le da servicio a todas y todos, en educación, en seguridad, en agricultura, en trámites, en registros, en salud. El empleo público compete a todos los que habitamos la casa y la casa es Costa Rica. El empleo público nos tiene que importar a todos y a todas porque todos y todas lo pagamos con nuestros impuestos. Por eso es de interés de todas y todos. Y el empleo público debe tener una característica fundamental que es la justicia, que sea justo. Cuando la Segunda República inició, el constituyente dejó la noción de un estatuto a partir del cual se normaría el empleo público. No obstante, si vemos lo que ocurrió en Costa Rica desde la década del 80, es decir, de cerca de 40 años, lo que ocurrió es un desorden y una desarticulación de la propia estructuración del empleo público. ¿Y por qué? Porque muchas veces cada institución podía por sí misma decidir sus propias categorías profesionales o sus remuneraciones, sus pluses y eso empezó a generar injusticia. Injusticia porque dos personas haciendo el mismo trabajo no necesariamente ganaban lo mismo siendo ambos servidores públicos. Injusticia porque no necesariamente estaba diseñado en función del servicio que se le da a la gente. Empezamos a perder el empleo público como un medio hacia un fin que es proteger y mejorar el país, proteger y mejorar la casa y el que no existiera una ley marco de empleo público por tanto tiempo contribuyó a esto. Generó mucha desigualdad entre empleados públicos, generó desigualdad comparado con las personas del sector privado en algo en algo que es de todas y todos porque da servicios a todas y todos y porque todos lo pagamos. Esos desbalances ya no sólo tenían una consideración de injusticia sino de riesgo y desequilibrio. hace tan sólo cuatro años el mero hecho de que pasara un año calendario era motivo para aumentar remuneraciones sin más por la anualidad independientemente de la calificación de nadie si había hecho bien su trabajo o no. Los aumentos también tenían carácter porcentual muchas veces por encima de la inflación cuando otros trabajadores lo que recibían era la inflación como su aumento salarial y provocó muchas más injusticias que fueron más allá durante los últimos ocho años por ejemplo en materia de empleo público se renegociaron muchas convenciones colectivas para evitar y disminuir privilegios también la sala constitucional por acciones interpuestas por personas bajaron otros privilegios que sólo unos tenían en algunas instituciones durante este tiempo también gracias al apoyo de los diputados y diputadas como lo es en esta ley se redujeron al máximo que permite hoy la sala constitucional la materia de las pensiones de lujo llevándola hasta una reducción de un 55% a partir del criterio de la sala constitucional y de lo que dice la OIT con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se llevó ese ordenamiento un poco más allá antes lo más fácil para cualquier jerarca siendo él o ella quien controlaba la materia de los cruces o los incentivos dentro de una institución que era pues lo que pasó muchas veces injusticia dar más beneficios dar más pluses en nombre de quien en nombre de todas y todos porque probablemente eso hacía más fácil la gobernanza interna de una institución y así se gobernó por mucho tiempo facilitando permitiendo que se administrara a cambio de una serie de condiciones por eso importa el empleo público a todas y todos que tiene características complicadas estamos procurando hacer algo justo pero quienes interpretan verse perjudicados son un grupo muy específico muy concreto y quienes son del interés general que somos y son todas y todos los costarricenses no tenemos una organización específica en esto y por ello por mucho tiempo el incentivo político para meterse en esto fue nulo además porque por ahí andan diciendo que van a pasar facturas con lo que se habla de una política política en función del chantaje y creo yo que durante estos cuatro años siempre aprendido una 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 pregunta sobre mí que tienen que tienen los demás y la cual yo tengo una respuesta desde el inicio que es la pregunta y hasta cuál va a ser el momento en que va a dar vuelta en U cuál va a ser el momento donde va a dejar de hacer para meterse en política cuando hasta cuándo es suficiente reformar para entrar en modo y creo que esa pregunta aunque uno la verbaliza y no se la creen porque a la larga lo único que cuentan son los actos la pregunta la respuesta se pregunta es hasta el último día que tenga mandato de las y los costarricenses somos un gobierno con diputados y diputadas que faltando dos meses para salir hace una reforma estructural de fondo sin miedo por eso es muy meritorio y hay un gran mérito de las diputadas y los diputados lo cual reconozco y lo celebro de diferentes fracciones en un proceso que tampoco ha sido corto que inició en efecto en el inicio del 2019 en costa rica cobramos barata la mentira porque hay gente que dice es que es una condición del fondo el fondo los está obligando mentira eso está ahí desde el 2019 como una convicción es más está en nuestro plan de gobierno es más en el auditorio del colegio de médicos frente a todas las agrupaciones sindicales reunidas yo prometí dos cosas una a las trabajadoras de los comedores escolares que no son del MEP y que son subcontratadas por las juntas de educación y que están en una situación injusta vamos a tratar de ponerlas en una situación equiparada algo que empujamos dos veces y que no tuvimos la aprobación para hacerlo sin que aumentara el costo de las finanzas públicas pero eso que era justo no se quiso hacer y ese compromiso aunque lo puse con todo lo que pude no lo pude cumplir pero también ahí frente a todas las organizaciones sindicales dije abiertamente vamos a ordenar el empleo público como en Costa Rica yo creo que cobramos barata la mentira yo dije eso pero todo mundo dijo seguro está mintiendo porque nadie me dijo nada y yo lo dije claramente no le mentí a nadie porque es importante para todas y todos los que trabajan en el servicio público servidores toda la ciudadanía que recibe esos servicios que son necesarios para el país y la economía y porque todas y todos lo pagamos y por lo más importante porque tiene que ser eficiente y justo es que hoy celebramos la aprobación de esta ley marco que fácil no fue que fácil no fue que le deja cosas buenas a Costa Rica si absolutamente que es un buen trofeo político no verdad pero eso a quien le importa otra vez es bueno para Costa Rica eso es lo único que tiene que importar es lo único que tiene que importar a alguien que ejerce la política y navegar con la bandera de la verdad por más dura que sea la mentira en la política es es desdeñable pero lo peor es que nos acostumbremos a ella eso es lo peor que convivamos con ella que la normalicemos es que los políticos mienten hoy aquí estamos cumpliendo una vez más con lo que nos comprometimos a hacer como fue cuando dijimos es necesario reformar el reglamento de la asamblea legislativa y eso es una realidad que permite que nuestro congreso avance como cuando dijimos que hay que aprobar la ley de finanzas públicas porque si no el país entra en crisis y se hizo como cuando comprometimos entrar a la OCDE y se aprobaron más de 14 leyes para entrar a la OCDE cuando nos comprometimos a hacer una ley de empleo público nos comprometimos con hacer un tren y ahí está todo lo necesario para que eso sea una una realidad ese es el valor de la palabra algo que nuestros abuelos siempre y nuestras abuelas siempre valoraron el acuerdo con el pelo y un bigote porque porque es la palabra eso tiene que valer de algo en nuestro país tiene otros beneficios porque aquí lo que estamos haciendo es dejando la casa ordenada dejando la casa ordenada esto además es un mensaje fuerte y claro que esperamos sea tomado por el Fondo Monetario Internacional para seguir en nuestra ruta para seguir en nuestra ruta de ordenamiento de la casa y esa casa tener ordenada no es cosa menor porque ahora que pensamos ver la luz fuera del túnel en relación con la pandemia otro túnel parece que estamos ingresando de otra crisis internacional y entre más ordenados estemos nosotros más resilientes y resistentes estaremos para abordar esas crisis es por ello que a través de la ministra de la presidencia estamos solicitando a las jefaturas de fracción dar audiencia pronta al equipo del ejecutivo para llevar propuestas adicionales en materia de los costos de algunos insumos en cuenta del combustible para presentarles más propuestas que tengan la posibilidad de aliviar a los costarricenses y a nuestra economía al tiempo que son responsables con mantener una casa ordenada y eso es lo que como informamos el equipo que hemos constituido ha estado trabajando y le estamos pidiendo audiencia a las jefaturas de fracción para conocer para presentar esos esos insumos y para construirlos confío en que eso podrá ser algo constructivo y positivo como lo es como lo es esta ley me siento complacido de hacer este check en nuestra lista que es un gran es un gran check ciertamente es un gran check en lo que comprometimos como plan de gobierno se une a otros muy hermosos que hemos hecho recientemente como la expansión del 30% del área protegida de la isla del coco en nuestro océano como las tarifas de hidrógeno que están generando interés para abrir una nueva industria para el país como tantas otras cosas que hacen que valga la pena ser servidor público porque vale la pena ser servidor público esta ley tiene que enmarcarse en enaltecer el servirle a los demás dejar atrás el pensar que el servicio público es un autoservicio y saber que quienes estamos en eso estamos para y por los otros y que parte importante de nuestra paga además de la justa remuneración es tener la oportunidad de incidir positivamente en la vida de las personas así que a todas y todos que han hecho esto posible muchas gracias y muy buenos días muchísimas gracias al señor presidente y a las autoridades que nos acompañaron esta mañana y por supuesto a ustedes que siguieron esta transmisión por las diferentes plataformas digitales y redes sociales de esta forma damos por concluida esta actividad protocolo